¿Qué pasa poñeros? Soy Kieran y estamos de vuelta con Aion y hoy nos vas a acompañar Zorere que me va a ayudar a hacer la guía para principiantes de engame de Aion. Lo primero que es el engame, el engame es cuando llegamos al level máximo en un MMO. Bueno, muchas veces la vida en el engame suele ser muy tediosa, aburrida o simplemente no sabemos qué hacer. Bueno, pues yo os voy a traer una guía un poco básica, un poquito para principiantes, para que sepáis qué hacer, ¿vale? Es muy fácil. Vamos a ver. Lo primero hay que decir, bueno, ya te lo digo que si va lento es porque las ciudades suele pasar en todos los MMO, ¿vale? Lo primero que es decir que el engame, o digamos, empezamos a prepararnos para el engame a partir del level 75-76, que es cuando ya venimos por primera vez a la Krum, ya seamos Helios, ya seamos Asmodia. Y digo que empezamos a prepararnos porque ya es cuando empiecen a darnos el equipo PvE y el equipo PvP. Os lo voy a mostrar, ¿vale? Lo tengo aquí guardadito. Mirad, a raíz de que empezamos a hacer misiones tanto azules, oscuras, ¿vale? Es decir, tanto azules, oscuras, como de campaña. A ver si veo aquí alguna que se vea, que se vea, que se vea, aquí por aquí. No tengo ninguna que se vea, pero bueno. Ya os digo. En la Krum, a partir de que empezamos a hacer misiones azules, oscuras y de campaña, nos van a empezar a dar una serie de cofres. En particular nos van a dar dos cofres, siempre. Uno se va a llamar Lackrum Scout y otro se va a llamar... A ver si lo encuentro... En el otro lado, porque ya lo he equipado. Perdón, y otro se va a llamar Protector. Lo tengo aquí ya equipado, ¿vale? Diferencia, el Set Protector es para PvE y el Set Scout es para PvP. Además, vamos a abrir uno que lo veáis, ¿vale? Si os doy cuenta, en la estadística, si vemos bien... Voy a poner aquí que lo veáis. Si vemos en la parte de abajo de lo que yo tengo equipado, que está al más 6, y en Lackrum Scout, yo pone PvE, Attack y PvE, Defense. Y en el Lackrum Scout, PvP, Attack y PvE, Defense. Bien, estos son los sets básicos, ¿vale? Los sets básicos, tanto para PvP como para PvE, que tenemos que tener ya en cuanto empezamos en la cruz. Allá hemos pillado el cofre. Por retornado o nuevo jugador, o no. Si hemos pillado el cofre, pues automáticamente, al llegar a cierto nivel, nos van a dar todo el set. Que no es tan fácil como voy haciendo aquí misiones, nos van a ir equipando y nos van a ir dando todo. Bien, a partir de que ya tengamos eso, ya vamos a estar preparados para hacer vida en el mapa de Lackrum. Bien, vamos a hablar primero del tema de PvE en Lackrum, ¿vale? Es muy importante saber eso. Bien, lo primero, según vayamos haciendo misiones, como normal nos vamos equipando con el set que os he enseñado antes, llamado Lackrum Protector, ¿vale? El Lackrum Protector es el de PvE. Pero claro, no hace falta algo mejor. Y según ya seamos Amodian o seamos Helios, ¿vale? Aquí tenemos una instancia, yo que soy Amodian, aquí se llama Kerle of Efternity. Ser Helios lo tendrá en este punto, ¿vale? Aquí vamos a conseguir más equipación PvE y Ancien PvE en Chant Stone para encantar nuestro equipo. Lo que importa es encantar todo el equipo a Alma 5, ¿vale? Teniendo el equipo bien encantado a Alma 5 y el equipo que nos den aquí, vamos a estar ya muy, muy preparados para poder hacer la siguiente instancia, que son Bastion of Soul, Frozen Monolith y Primero Forge, ¿vale? Ya sabéis que todo esto nos van a pedir que tengamos muy buen equipo, esta 3. Nos van a pedir que tengamos muy buen equipo. Pues haciendo Crades of Eternity, ¿vale? Vamos a conseguir un buen equipo PvE y nuestra visión será luego pillar esta piedra, las Ancien PvE en Chant Stone e ir equipando todo y ponerlo por lo menos a Alma 5, ¿vale? Ya veis como os encanta, es muy fácil, si veis que no sabéis como se hace esta cosa, pues me lo decís, yo perfectamente cojo, ¿vale? Y os digo como se hace, vamos, os enseño o hago una guía de este menú que no tiene nada de peculiar ni nada de complicado, pero es para que sepáis que hay que tener todo el equipo siempre Alma 5 para que tengamos una buena estadística y, bueno, no tengáis un problema a la hora de hacer esta parte del PvE. Ya sabéis, el PvE consiste en equiparse, al final le he puesto al mapa del Alma 4 a Alma 5, lo habéis visto, se ve que ha hecho crítico y me ha pasado del Alma 4 a Alma 5. Recordad que el PvE se basa en eso, en hacernos la distancia y equiparnos y subir el Alma 5 para luego poder hacer la otra distancia. Ahora vamos con la sección de PvP. Bien, ahora la parte PvP, ¿vale? Es muy fácil. Recordad que es una guía, pues, como de... una guía fácil, una guía rápida sobre el tema del PvE y PvP o el engame en ION. Bien, ¿qué vamos a hacer en el PvP? Como ya sabéis, según vamos leveando, nos van a dar un equipo PvE y PvP inicial. Con ese equipo PvP inicial, nos vamos... Bueno, esto sería como se hacía antiguamente en Cantalán y en Denaria. Vamos a tener que hacer misiones por todo el mapa, ¿vale? Capturando estos campamentos. ¿Veis? Estos campamentos. Ha capturado, nos van a dar una misiones. Que a ver si tengo yo por aquí alguna que no vea ahí. Vamos a ver... Aquí está. Vale, nos van a dar misiones. Y a cambio nos van a dar Genesis Crystal. Una parte de la experiencia. Nos van a dar Genesis Crystal. Las misiones se consiguen a capturar... Eh... A capturar... Un... Una deita. Si es... Si somos Amodian, pues podría ser... Podría ser Valaur o podría ser Helios. Y si somos Helios, podría ser Amodian o podría ser Valaur. Hay que quitársela. ¿Vale? Y no van a dar misiones que van a ser siempre de PvP. Es decir, siempre de matar a la facción enemiga. Vamos a conseguir esos cristales llamados Genesis Crystal. Aquí veis Genesis Crystal. Y vamos a cambiarlos a aquí. Por ejemplo, yo estoy... Podría ir buscando también fácilmente en sensor Helios. No tiene pérdida. Porque si veis el mapa es el mismo. La base es la misma tanto para el Helios como para el Amodian. Eh... Buscamos a estos NPC. Y por ejemplo, este de aquí. Vamos a ver Genesis Crystal. Vipon Reward. Le damos. Y vamos a buscar, por ejemplo. Pues para el Mago. Aquí veis. Veis, aquí ya pone que es PvP Attack y PvP Defense. Este ya tiene estadísticas PvP. Nuestra misión. Aquí. Nuevamente. Conseguir el arma. Que es la misma. Solamente que cambia un poquito, por ejemplo. Para que lo veáis. Porque seguramente me lo vayáis a preguntar. Este Ancien Vindicator Or. Vindicator Or. En las Option Stat. Me da. HP. Magia Attack. PvP Attack. Y PvP Defense. Y el de arriba. Me da. Magia Attack. Y Magia Curaz. En mi caso. A mi me vendrá bien. Tener más Yakurazis. Porque soy. Spirit Master. Pero eso es otro tema. Es para que lo sepáis. Que es lo que. Cambia una estadística. ¿Vale? Cambia un stat. Que puede intervenir en vuestra clase. A lo que voy. Lo que no importa. Es hacer siempre. Estas misiones semanales. Para conseguir. El máximo posible. De Genesis Crystal. Y venir. Y equiparnos. Para luego. Pues ya sabéis. Para luego. Seguir. Consiguiendo. El mejor. La piedrecita. Que también podemos. Cambiarla por piedrecita. Y. Encantar. El equipo. Siempre. Al. Más. Cinco. Una cosa. Que yo he dicho antes. Y que tiene que ver. Con el PvE. Que es. Muy importante. Y perdón. Que me lo usarte. ¿Vale? Es. Lo siguiente. Si al entrar. En. No me acuerdo. No sé. Si pasa. La maquineta. En esta instancia. O en toda. Pero si al entrar. O dicen. O usar una PSD de aviso. De que ha aparecido. Un sugo. Dentro. De la instancia. Hay que ir a por él. Porque no va a soltar. Los libros. Para. Estas skills. No van a dar. No va a soltar. Libros de habilidades. Para estas skills. Es muy importante. El tema de la tigma. Os lo diré luego. ¿Vale? Os haré un vídeo. Sobre el tema de la tigma. Que tiene que ver con esto. No sé. Que hay tigma. Pero tenéis que saber eso. ¿Vale? Que. Aparte del PVE. Y del PVP. En esta zona. Pueden caer libros. De habilidad. Dentro de la instancia. Bueno. Aunque de última. Lillado un poquito. No tiene más historia. Y ya veis que. Bueno. No es nada complicado. Sabéis eso. Y es que ya sabéis. El PVE. Se basa en. Hacer la instancia. Y forjar. Nuestra. Bueno. Mejorar nuestra armadura. A más. 5. Bueno. A más 5. O a más de más 5. Para poder hacer. Las instancias superiores. Y luego. Si vas a hacer PVP. Pues tan fácil. Como ponerte. El equipo básico. De PVP. Que te dan en la crum. Hacer. Las. Los campamentos. Y las misiones de campamentos. Para conseguir. Genesis Crystal. Y equiparte. Y como no. Ese equipo. Subirlo. A más 5. El equipo superior. Lo veremos en otro vídeo. Ya sabéis que. Como he dicho antes. Que hay una guía. Básica. De la engame. Para que la entendáis. Y sepáis. Que hacer. Luego ya sabéis. Que si este vídeo. Llega. A mucho like. O estoy preparando. Un vídeo. Sobre monturas. Y muchas cositas. Interesantes. Que sé. Que os mola. Eh. Mira mira mira. Como mi motaka. Me encanta. En fin. Ya sabéis. Que. Muchas gracias. Por haber visto el vídeo. Muchas gracias. Por seguirme. O si te has suscrito al canal. Si no lo estás. Te invito a que lo hagas. Y. Como siempre digo. Estoy. Siempre. Por Aion Hispano. Nuestro grupo. De Facebook. Seguidme en Twitch. Donde hago todos los directos. De. Que no tenga que hablar con Aion. O con Aion. Exceptuando los miércoles. Que los miércoles. Hago los directos. En Youtube Gaming. Y recordar que. Mi conexión. Está potenciada. Gracias. A No Ping. Un programa muy chulo. Que podía adquirir. En la descripción del vídeo. Para mejorar vuestra conexión. Tendré un vídeo. Que. Donde pruebo. El No Ping. Y bueno. Para que entendáis como No Ping. Os voy a poner un vídeo muy chulo. Todo gamer. Todo gamer sabe que jugar con lag es un atraso de vida. Cuando usted está jugando. Su conexión necesita dar vueltas enormes antes de conectarse a los servidores de los juegos. No sería estupendo si pudiera tener una conexión directa sin intermediarios. Con No Ping Tunnel. Usted puede. No Ping es una aplicación de tunnelling diferente a todos los demás. Gracias a sus múltiples servidores dedicados. El No Ping encuentra la mejor ruta entre el usuario y los servidores de los juegos que usted gusta. Garantizando el ping más bajo. Otra característica única de No Ping. Es mantenerse conectado simultáneamente a todas las conexiones de internet de casa. Por lo tanto, si alguna falla, la otra ya estará en uso. Manteniendo el juego en línea. Experimente No Ping por 3 días sin costos. Sin registro. Y sienta el placer de jugar online sin lag. Con conexión de primer mundo. Bueno, pues eso ha sido un No Ping. Ya sabéis que si no queréis adquirir, tenéis 3 días de prueba. O si queréis comprarlo, el coste anual por mes es de 5 con algo dólares. Muy barato y da muy buen resultado. Sin más, soy Kirin. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós. 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 ¡Gracias!